Entonces cuando se pone un presidente que no le importa el país, que no le importa la juventud, que no le importa la madre soltera, entonces pasa lo que está pasando. República Dominicana hoy en penurias. Y nosotros estamos recorriendo el país para decirle a ustedes, para decirle a los dominicanos y dominicanas, que yo vengo del campo, pero que yo estuve como fiscal, sé lo que es la justicia, sé lo que es perseguir el crimen y el delito. Yo estuve como diputado, sé lo que hacen las leyes. Estoy ahora como alcalde de una ciudad que la hemos convertido en la ciudad. Orgullo de la República Dominicana. Hay mucho por hacer. Y desgraciadamente este gobierno no escucha. No escucha. En vez de gastar dinero comprando alcalde para llevárselo, para que sean candidatos, ese dinero, pero úselo en el pueblo. Al pueblo se compra bajándole la comida. Al pueblo se compra hablándole la verdad. Al pueblo se compra ayudándolo a que tenga un empleo a sus hijos. Al pueblo se compra cuando los trabajadores del campo ven que pueden cultivar la tierra. Hay que pensar en la salud. prevenir la enfermedad. Pero este gobierno lo primero que hace es que abandona a su suerte a los que son víctimas de enfermedades de alto riesgo. Que no aparecen los medicamentos de alto costo. Cuando en el PLS le daban los medicamentos de alto costo. Entonces creo que además hay que pensar en esa tensión primaria. Que ese cáncer no se desarrolle. Que podamos verlo antes de que desarrolle. Porque así el Estado Dominicano se ve a economizar dinero. Pero vamos a salvar vidas. Eso es lo que se necesita en este país. Un gobierno que no solo es que piensen la gente, es que semente en el corazón de la gente. En mi caso yo no soy empresario, no soy comerciante. Soy un servidor público dedicado a los demás. En mis 23 años de servicio público lo que he dicho siempre lo he cumplido. Nadie puede señalarme que he hecho una promesa y que no la he cumplido. Diferente a lo que está pasando en este gobierno del PRD. Que llegaron mintiendo, siguen mintiendo y quieren reelegirse mintiendo. Promesas incumplidas. Dicen y no hacen. Siento mayor compromiso. Compromiso de hacer las cosas bien. Compromiso de cambiar para bien este país. Porque la palabra cambio encierra muchas cosas. Usted puede cambiar para mal también como pasó con este gobierno.